¡Gracias por ver el video! Bienvenidos a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy miércoles 8 de noviembre del año 2023. Les saludamos desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Gracias por acompañarnos. Presentamos a continuación nuestros titulares. Seguridad, vías y empleo. Principales pedidos de los alcaldes electos del Valle a la gobernadora entrante Dilian Francisca Toro. La policía logró esclarecer y capturar al responsable del homicidio de un hombre ocurrido el pasado fin de semana en Sevilla. Inició el proceso de empalme en la Alcaldía de Cartago. Ante el incremento de las lluvias, organismos de socorro realizan permanente monitoreo y seguimiento en todos los municipios del Valle. Por falta de cultura ciudadana, las entradas a las ciudades permanecen inundadas de basuras y escombros. Ampliamos las noticias. Se produjo un primer encuentro entre la gobernadora electa del Departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, con los 42 alcaldes electos del Departamento del Valle del Cauca. Allí se trazaron algunos programas que se van a desarrollar a partir del próximo 1 de enero, cuando asuman sus cargos. Vía seguridad y generación de empleo, los principales pedidos de los mandatarios a la gobernadora. La gobernadora electa del Valle, Dilian Francisca Toro, se reunió con los 42 alcaldes electos del Valle para definir algunas acciones que empezarán a desarrollarse una vez asuman los cargos el próximo 1 de enero. Dilian Francisca Toro dijo que en la reunión con los futuros alcaldes, se habló de la necesidad de que los programas de los mandatarios locales se articulen con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Plan de Desarrollo Departamental. Lo primero que vamos a hacer es precisamente articularnos en el Plan de Desarrollo, tanto el nacional con el departamental y los alcaldes y los municipios con el Plan de Desarrollo Departamental. Otra cosa que vamos a hacer es capacitar a los alcaldes y sus equipos técnicos, tanto en el empalme como desde la parte financiera, presupuestal y también de contratación. El fortalecimiento financiero de algunos hospitales locales es una de las primeras acciones que realizará la mandataria departamental entrante. Únicamente pienso que el hospital que vamos a hacer, ya es un compromiso mío, es el hospital de Candelaria, que es una necesidad. Pero hay algunos hospitales que están funcionando con muchos problemas financieros y es por ejemplo el de Florida, el de Pradera, que son los que más afectados están. Señaló que su primer acto de gobierno, una vez asuma el cargo, será la realización de consejos de seguridad, uno departamental y dos más en Tuluá y Buenaventura, dos de las ciudades con mayores problemas de orden público. Un consejo de seguridad, ese es nuestro primer acto de gobierno el primero de enero, un consejo de seguridad metropolitano, con Cali y con los municipios aledaños del área metropolitana, que son bastante afectados. Y el segundo va a ser ese día siguiente, por la mañana, irme para Tuluá para hacer un consejo de seguridad en Tuluá y por la tarde en Buenaventura. Los alcaldes electos del Norte del Valle le plantearon a la futura gobernadora apoyo en seguridad, vías y generación de empleo para sus municipios. Es uno el desarrollo de infraestructura, ¿cierto? Lo que tiene que conllevar vías de acceso, vías urbanas, vías rurales. Y podría ser también desarrollo rural, ¿cierto? Entonces vías terciarias, el apoyo hacia el campesino en todos los temas de producción. Uno de los puntos más importantes que tenemos que ver con la gobernadora es el apoyo al crecimiento, de apoyo mágico en nuestro municipio. También se acordó que los alcaldes electos y sus equipos técnicos serán capacitados en temas de contratación, manejo financiero y presupuestal que les permita realizar una mejor gestión para sus territorios. Las autoridades de policía lograron esclarecer y capturar al presunto responsable del homicidio de un hombre ocurrido el pasado fin de semana en el municipio de Sevilla. El sujeto de nacionalidad venezolana fue capturado en la vía que comunica de Sevilla hacia Roldanillo. En menos de 12 horas, la policía logró el esclarecimiento del homicidio de un hombre perteneciente a la comunidad LGTBIQ+, ocurrido el pasado viernes en la noche en el municipio de Sevilla, al lograr la captura de un hombre de nacionalidad venezolana, señalado de ser el responsable de la muerte de Gilberto Valle Monsalve, de 53 años, hecho ocurrido al interior de una residencia localizada en el corregimiento de Corozal, vereda la estación sector del puente del Alambrado. En las últimas horas logramos un importante caso en el municipio de Sevilla. Desafortunadamente allí, dadas unas circunstancias, aparece o nos denuncian la muerte, nos ponen en conocimientos respecto a la muerte de un ciudadano de la comunidad LGTBI+, en Sevilla, de 53 años, inmediatamente las unidades de policía van al lugar de los hechos. Dentro de las pesquisas y con los elementos materiales y la evidencia física que se recolectó, se logra la ubicación de un presunto responsable, se da con su captura a través de un trabajo articulado con el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes personal de la seccional de investigación criminal y nuestra seccional de tránsito y transporte. Se captura a un ciudadano venezolano de nombre Alex Herrera, quien fue puesto a disposición de un juez con funciones de control de garantías por este homicidio. Este aberrante caso, en el que la víctima recibió múltiples lesiones con arma cortopunzante y que fue rechazado por la comunidad del sector que conocía a la víctima, tendría como móvil un dinero que le adeudaba el victimario. De acuerdo a lo que hemos evidenciado, se pudo haber presentado como producto de una deuda, una diferencia que tenían estos dos ciudadanos y el joven le causa una agresión con arma blanca al otro ciudadano, causando su muerte. El presunto homicida, identificado como Alexander Herrera, de 18 años de edad, de nacionalidad venezolana, fue capturado en la vía que conduce hacia el municipio de Zarzal, cuando pretendía huir de las autoridades. En su poder, las autoridades hallaron un dinero que tenía ahorrado la víctima y su equipo móvil celular. El sindicado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en audiencia pública, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento intramuros en centro carcelario por los delitos de homicidio y hurto calificado y agravado. Y este es un resumen de otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el Norte del Valle. Hoy comenzó el proceso de empalme en Alcaldía de Cartago, en el cual las comisiones designadas por los mandatarios centrante Juan David de Piedraíta López y saliente Víctor Alfonso Álvarez conocerán el estado de cada una de las dependencias y los proyectos en marcha. Muy agradecido con la atención y el recibimiento del alcalde Víctor Álvarez, aquí coordinando todo el asunto de lo que tiene que ver con el empalme que iniciará mañana con cada una de las comisiones y como lo hemos demostrado y lo hemos manejado desde campaña, algo armónico bajo el respeto que se debe tener y también reconociendo la buena labor que se viene realizando por la alcaldía actual y recibiendo todos los procesos y procedimientos que se requieren para generar un buen empalme. En este proceso de empalme que se va a iniciar hemos sugerido y sobre todo vamos a tener en disposición las oficinas de control interno, no solamente disciplinario sino a nivel administrativo para que todo el proceso de empalme sea con eficiencia, eficacia pero sobre todo con transparencia, que el nuevo alcalde electo, su equipo de gobierno conozcan cómo va la ciudad pero sobre todo los estados financieros, los estados jurídicos y todo lo que nos ha caracterizado para que Cartago por supuesto no solamente siga por la senda del progreso sino que también en ese bienestar laboral, en ese bienestar también hacia la gente, todo debe ser de acuerdo a la normatividad legal vigente. Desde el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio se está invitando a la Comunidad de Cartago y el Norte del Valle a participar en el Festival de la Conciliación que se llevará a cabo en colaboración con el Ministerio de Justicia los días 23 y 24 de noviembre. Durante el evento, dirigido especialmente a las personas de escasos recursos, se desarrollarán audiencias de conciliación gratuitas en áreas como contratos de arrendamiento, pago de letras de cambio, indemnización por parte de aseguradoras, restitución de bienes y otros temas relacionados con el ámbito civil. También se abordarán asuntos familiares incluyendo regulación de visitas y cuotas alimentarias entre otros. Los interesados deberán presentar su solicitud en la Cámara de Comercio de Cartago antes del 15 de noviembre. El Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, reveló que para las elecciones pasadas, la diferencia entre los resultados del preconteo y el escrutinio fue de menos del 1%, el menor margen de error en la historia de las elecciones territoriales en Colombia. Tras el proceso del pasado domingo, se declaró la elección de alcaldes en 1.051 municipios que corresponden al 95.3% del territorio nacional. En cuanto al municipio de Gamarra, en Cesar, donde ganó el voto en blanco por mayoría absoluta, la elección de alcalde municipal se realizará el domingo 24 de diciembre. Ya estamos de regreso con Noticias CNBC. Hablamos con el actual presidente del Consejo Municipal de Cartago, Nicolás Sánchez Díaz, quien además está muy satisfecho a raíz de su reelección en las pasadas elecciones para continuar en la Corporación Municipal. Con solo 27 años, el actual presidente del Consejo Municipal de Cartago, Nicolás Sánchez Díaz, se prepara para afrontar su segundo periodo consecutivo en la Corporación, luego de haber logrado que cerca de 2.000 cartagüeños lo apoyaran en las pasadas elecciones, siendo uno de los más votados. Felices de nuevamente ocupar una curul dentro del Consejo Municipal. Ya estamos en este proceso, ha terminado, ha culminado este proceso electoral, en el cual salimos ganadores, gracias a Dios, gracias a nuestro trabajo en las calles, con las comunidades, en los barrios. Y hoy, obviamente, ya desde aquí, desde el Consejo Municipal, en este último periodo de sesiones ordinarias, trabajando como siempre lo hemos hecho, de forma decidida por los cartagüeños. Y aquí siempre van a encontrar un amigo, una persona que los escucha, que los atiende, y eso es lo que hemos estado demostrando durante esos últimos cuatro años. El dirigente, que ahora hace parte del partido de la U, habló sobre la conformación del nuevo Consejo, donde se destacan la renovación y la gran participación de la mujer. Además, no solamente jóvenes, sino también mujeres, muchas mujeres, siete en total, van a ocupar un espacio en esta corporación, en este grupo selecto de ciudadanos, de cartagüeños, que vamos a representarlos desde aquí, hacia toda la ciudadanía. Es algo muy importante, se ha dado ese relevo, donde se busca un trabajo mancomunado y articulado, de la próxima administración de Juan David Piedraíta, y quienes serán y ocuparán una curul dentro del Consejo Municipal. El presidente de la Corporación Municipal habló sobre el último periodo ordinario de sesiones del año que se cumple, y sobre el proyecto de presupuesto para la vigencia 2024. Iniciamos estas sesiones trabajando articuladamente, ya fue presentado el presupuesto para la vigencia 2024, un presupuesto muy positivo para la ciudad de Cartago, más de 300 mil millones de pesos, los cuales entrarán a surtir procesos importantes dentro de nuestra ciudad. Hoy Cartago es un municipio que se prepara, que se va desarrollando cada día más, que hoy estamos en categoría segunda, que a partir del año 2024 empezará esta categoría nueva, la cual tendrá un impacto positivo para todas las comunidades, para nuestra ciudad, y obviamente también dentro de la corporación, estaremos atendiendo este llamado. Dijo que el nuevo alcalde Juan David Piedraíta y los nuevos concejales tienen la tarea de continuar llevando a la ciudad hacia su pleno desarrollo, tal y como ocurrió en la administración que termina. Será quien tendrá él, junto a su equipo de gobierno y junto a los concejales de la ciudad, una tarea muy importante, seguir fortaleciéndose, seguir trabajando articuladamente, porque hemos demostrado que hoy Cartago sí lo puede, que todo lo que soñamos se puede lograr, y eso es algo que debemos demostrarle a los cartagüeños, pero también a todo el Valle del Cauca, a todo el país, de que aquí hay un municipio que está surgiendo, como el ave fénix de las cenizas, que está surgiendo nuevamente para trabajar articuladamente y para ser esa ciudad que siempre hemos querido ser, una ciudad grande y linda como Cartago. Agradeció a su grupo Seamos el Ejemplo y a todos los que lo apoyaron y señaló que el trabajo por Cartago apenas comienza. Le quiero dar las gracias también a los cerca de 2.000 cartagüeños que confiaron en nuestro proyecto de ciudad. Este proyecto apenas empieza, este proyecto cada día se fortalece porque seguiremos en las calles trabajando con la gente, seguiremos en los barrios trabajando con las comunidades, seguiremos en los diferentes lugares de nuestra ciudad de Cartago, recorriendo el municipio, porque ahí está un concejal que siempre escucha, que siempre atiende, que no tuvimos directorios políticos, porque nuestro directorio principal está en las calles, está en el corazón de los cartagüeños y ese nunca se cierra. Así que vamos a estar allí trabajando para que Cartago siga creciendo, para que Cartago siga siendo la ciudad grande y linda que queremos todos. Empresas Municipales dio a conocer cuáles fueron las obras realizadas el pasado lunes en la calle Cuarta con Carrera Cuarta del barrio Collarejo, donde se construye parte del colector de ese sector de la ciudad. Los directivos de las empresas municipales de Cartago entregaron el balance de las obras de empalme de la tubería desarrolladas en la Carrera Cuarta con Calle Cuarta en el barrio Collarejo el pasado lunes, lo que obligó a la suspensión del servicio de acueducto en toda la ciudad por espacio de 12 horas. Allí se realizó el empalme de los 80 metros de tubería que fueron cambiados en el sector, al igual que las acometidas domiciliarias. Correspondiente a 80 metros aproximadamente de reposición de tubería de acueducto de 10 pulgadas y también paralelamente se realizó la instalación de una tubería de 4 pulgadas para conectar las respectivas acometidas domiciliarias. Estos trabajos hacen parte de la construcción del colector intersector de la calle Cuarta que permitirá dar una mayor evacuación de las aguas lluvias y evitar inundaciones en esa zona. En este sector donde estamos haciendo una intervención de suma importancia para la ciudad, en este caso para el sector Collarejo, donde estamos instalando un colector intersector que va a permitir en cierta medida generar una mayor evacuación, en este caso de las aguas lluvias en la ciudad. La suspensión del servicio en toda la ciudad, efectivamente porque necesitábamos generar unas intervenciones en un sector muy neurálgico de una tubería principal que pasa por este sector especialmente. Nosotros estamos dinamizando a través del direccionamiento del alcalde Víctor Álvarez para que estas obras se continúen en la ciudad. Decirle a la ciudadanía que la suspensión del servicio se tuvo que realizar efectivamente para poder finiquitar una de las obras importantes en esta calle. Los trabajos terminaron sin contratiempo a la hora anunciada y de nuevo se reanudó la prestación del servicio. Y ahora presentamos nuestra sección La Gobernadora en el Norte Las ligas de deportes sordos del Valle del Cauca, discapacidad mental y paraatletismo recibieron nueva implementación deportiva de la Gobernación del Valle del Cauca con miras a los Juegos Paranacionales que se disputarán en el eje cafetero y en los que el Valle va a buscar el bicampeonato. De verdad es muy gratificante para nosotros recibir este apoyo tanto los de pista como los de campo de verdad que nosotros lo agradecemos inmensamente y vamos a cumplir con esa medallería. Agradecer por la entrega de esta implementación deportiva es muy importante el tema de la implementación porque vamos a tener asegurado implementación para poder desarrollar nuestro entrenamiento. Tenis para competir, jabalinas, discos, balas y partidores fueron entregados a los deportistas Valle Oro Puro y hacen parte de los implementos con los que realizarán un óptimo entrenamiento. Seguimos cumpliendo con el compromiso de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán en garantizarle todas las condiciones adecuadas para que nuestros deportistas puedan participar en los Juegos Nacionales y Paranacionales. Con estas entregas de implementación deportiva el gobierno departamental ratifica su compromiso con los atletas Valle Oro Puro para que puedan dejar en alto el nombre del departamento. Ya estamos de regreso con Noticias CNBC. A raíz del incremento de las lluvias que se registra en los últimos días en la mayoría de municipios del departamento del Valle del Cauca los organismos de socorro realizan permanente vigilancia y monitoreo tanto a los afluentes como a las zonas de ladera. Ante el aumento de las lluvias que se ha presentado en los últimos días en el Valle del Cauca las autoridades del departamento han pedido a los ciudadanos estar atentos especialmente quienes habitan en la zona de la ladera o zonas rurales altas ante la posibilidad de que se presenten derrumbes y crecientes de los afluentes. Es que se vienen presentando unas lluvias en algunos municipios del Valle del Cauca estas lluvias se vienen presentando esporádicamente pero un poco fuertes en algunos municipios por lo que hemos atendido junto con los secretarios y coordinadores municipales de gestión del riesgo del municipio estar atentos ante algunas emergencias que se hayan presentado mínimas en estos municipios podemos decir de que en Pradera específicamente llovió en los últimos días fuerte causó la creciente del río y esto causó que dos veredas que se comunican entre ellas Bolo Negro el río se haya llevado un puente artesanal hecho por la misma comunidad con troncos con madera y esto pues ha ocasionado que en estos últimos días esta vereda se encuentre incomunicada ya se está atendiendo por medio del municipio de Pradera esta situación con el fin de restablecer pues el paso de estas comunidades desde gestión del riesgo del valle y en coordinación con las direcciones locales se realizan monitoreos a los afluentes que están presentando el mayor aumento de sus caudales lo que sí podemos decirle a la comunidad es que estamos atentos tener especialmente cuidado con la cuenca del río Guadalajara de Buga se aproximan según el IDEAN unas lluvias y la idea es que este municipio pues se encuentre en alerta muy pendiente en caso de que se pueda presentar algún tipo de situación en las próximas horas o en los próximos días dijo que de acuerdo con el IDEAN se espera que la presencia de la lluvia se mantenga durante los meses de noviembre y diciembre hemos venido cambiando de un poco la temporada hemos visto más precipitaciones esto conlleva pues a un aumento un poco de las lluvias a raíz del fenómeno del niño y lo que esperamos es que tanto en el mes de noviembre como diciembre veamos lluvias no tan frecuentes como las del inicio de año pero sí pues estar atentos ante esta situación que se pueda presentar y por eso estamos en contacto y en permanente comunicación con todos los coordinadores municipales para que en tiempo real nos informen sobre las afectaciones y situaciones que se presenten con ocasión a las fuertes lluvias o lluvias que se presenten en sus municipios finalmente el funcionario hizo un llamado a la comunidad para que esté atenta a las situaciones que se puedan presentar e informar de inmediato a los organismos de socorro recomendarle a todos los vallecaucanos especialmente en las zonas de ladera en las zonas rurales altas tener mucho cuidado pues cuando se presenten estas lluvias e informar a los coordinadores municipales a los cuerpos de bomberos a los organismos de socorro ante cualquier situación para estar atentos y poder atender desde el departamento del valle del cauca desde la secretaría de gestión del riesgo cualquier emergencia que se presente de manera inmediata Hablamos con Sandra Alzate actual concejal de la ciudad de Cartago y quien también logró su reelección en las elecciones del pasado 29 de octubre habla sobre el presente y futuro de la ciudad La actual concejal de Cartago Sandra Viviana Alzate quien representa el partido Cambio Radical se prepara para su segundo periodo consecutivo como integrante de la corporación luego de haber logrado su reelección el pasado 29 de octubre Gracias a Dios y gracias a la ciudadanía cartagüeña nuevamente reelecta para ocupar una corulina del consejo municipal me siento satisfecha me siento contenta me siento además con mucho compromiso y mucha responsabilidad para hacer mi trabajo con altura y responderle a toda esa ciudadanía que confió en Sandra Alzate Destacó la alta cuota de mujeres que tendrá la corporación Edilicia en el próximo periodo con 7 integrantes es decir el 41% de su composición Seguimos las mujeres ganando espacios donde se toman decisiones donde afectan a todos esos programas y proyectos en beneficio de la mujer es importante porque lo veíamos por ejemplo con el tema de la cuota de género en los partidos políticos muy pocas mujeres se atreven a participar en política el municipio de Cartago cuenta con el 52% de la población y esto es una manifestación muy importante eso quiere decir que las mujeres ya estamos participando más nos estamos involucrando en espacios de decisión y también es un llamado a las nuevas generaciones de mujeres para que nos formemos desde el liderazgo y sobre todo desde la cultura democrática es súper importante Habló sobre la situación de inseguridad que vive la ciudad e hizo un llamado a las autoridades nacionales para que brinden más apoyo a Cartago Es una situación muy lamentable muy triste solo los que somos padres de familia sabemos el dolor tan grande que deben estar sintiendo y de verdad me uno me uno en oración por todos esos padres de familia esos familiares que han perdido a sus niños yo creo que es importante que el gobierno nacional mire a Cartago como una prioridad que envíe más unidades de policía que se haga una intervención especial yo creo que también la familia y los padres de familia tienen que estar alertas es importante la corresponsabilidad que hay no es solamente responsabilidad del Estado sino también de la familia cuidar a nuestros niños y niñas y a las autoridades competentes que por favor le den solución no solución sino que hagan una respectiva investigación y unos resultados unos resultados porque todo lo necesitamos finalmente hizo un balance el trabajo realizado por el alcalde saliente y la corporación en el actual periodo que está por terminar el primer año tuvimos la pandemia el segundo año el estallido social los recursos que tenía el municipio fueron asignados primero para atender la problemática de salud pública por la pandemia a pesar de todo esto creo que el alcalde municipal deja un gran legado en el municipio deja grandes obras que no solamente se financian con recursos propios sino que también se han gestionado a nivel departamental y nacional y que eso hace que cartago cada día crezca más y avance más gracias por continuar con noticias cnbc es común ver en las entradas de la ciudad de cartago especialmente en la vía que viene desde alcalá como también en la que comunica desde el municipio de anzerma nuevo escombros basuras a lo largo de la vía hablamos sobre el particular con el gerente de cartagüeña de aseo total para conocer por qué se origina esta situación y su posible solución son permanentes las quejas de la comunidad sobre la presencia de escombros y basuras que siguen siendo arrojados sin ningún control en separadores vías aledañas a las entradas de la ciudad e incluso a la orilla del río la vieja quienes llegan a la ciudad desde alcalá o desde anzerma nuevo principalmente se encuentran con un feo panorama donde escombros muebles viejos todo tipo de aparatos inservibles y hasta bolsas de basuras se observan a la orilla de la carretera por eso le preguntamos al gerente de cartagüeña de aseo qué está haciendo la empresa para evitar que esta situación que se genera por falta de cultura ciudadana siga ocurriendo en detrimento de la imagen de la ciudad eso se está generando más y se tienen identificados los puntos críticos de la ciudad donde nosotros incluso vamos a recoger pero el ordinario y ahí queda el escombro el RCD que está arreglado por la ley 472 de 2017 la invitación a la comunidad es que por favor no no arrojen residuos y agraven el problema donde ustedes vean escombros el escombro no te autoriza a arrojar otros residuos allí al contrario espera a ver tengamos paciencia que ya pronto haya un doliente para el escombro porque no lo tiene en la ciudad nosotros recogemos y hemos venido recogiendo desde que Cartagüeña inicio operaciones los escombros que viene dejando los tricicleros algunos horreros pero escombros en cantidades mínimas logramos generar la cultura en más de dos años que tuvimos abierto el predio del mesón para el RCD y eso se logró importante cultura para los mototransportadores y camiones y volquetas en general que cargaban un escombro por toda la ciudad de Cartagüe desde su fundación manifestó que la solución a este problema está en manos de la nueva administración municipal que inicia el primero de enero ya que se necesita la firma de un convenio para poder desarrollar estas labores nosotros abocamos y desde este noticiero por favor que en la nueva administración la nueva administración logremos un convenio un convenio contrato para poder hacer la recolección permanente durante cada año por anualidades del escombro de la ciudad de Cartago ese escombro que llega al espacio público que no debería llegar pero que ese escombro que llega que la gente del infractor ambiental arroja al espacio público que tiene comparente señaló que también se requiere de mayor compromiso por parte de las autoridades ambientales y de policía ya que la ley contempla sanciones a estos infractores como no hay el suficiente personal policial ambiental no lo hay y parece que no lo va a haber pues tenemos que convertirnos todos en vigías ambientales todos los ciudadanos cuidar el ambiente de Cartago y lo podemos hacer la persona puede tomar un video o denunciarlo a la policía nacional creo que es el 123 ellos reciben esas denuncias y visitan al infractor y visitan al infractor y eso ayudaría enormemente a reducir esa franja de gente que viene arrojando en el espacio público no solo el RCD también residuos ordinarios que deben entregar al paso del vehículo de Cartagüeña de ASEO lo vienen dejando en el espacio público entonces eso ayudaría mucho que nos convirtamos todos en vigías la indiferencia hay que vencerla para lograr una ciudad cada vez más limpa y más amable así terminamos esta emisión de Noticias NBC como siempre un agradecimiento por su compañía y la invitación para que estén de nuevo con nosotros este jueves a partir de la una gracias una feliz tarde para todos de Noticias NBC de Noticias NBC de Noticias NBC de Noticias NBC